Hacia el diálogo, la iglesia se produce. El vocero de la iglesia católica, Erwin Bazán, ha condenado los hechos registrados en el alto. Ha añadido que la violencia es condenable, venga de donde venga. Es triste y muy lamentable. En principio, nosotros queremos rezar a Dios para pedir que le dé consuelo a las familias que han perdido a sus seres queridos. Y rezar a Dios también para que pueda retornar la paz. Eso no nos gusta, eso no le agrada a Dios. Por eso es que necesitamos que vuelva la calma y la serenidad a la ciudad del alto. Y creo que a todo el país. Es un mensaje claro en todo el país donde los ánimos en este minuto están bastante caldeados. Producto de la confrontación de ideas ante el referendo que se nos viene próximamente.